Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella Ella fue una desilusión para sus padres que querían un varón Pasaba el tiempo vestida de azul en algún rincón Siempre quiso ser bailarina, mas la obligaron a estudiar medicina Y le prohibieron la ilusión de un amor que la distraía Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella Y se fue a casar confundida con un bebió que al que ni quería Y entre que a seres gritos y no celas se le fue la vida Y se plagaba su llanto encerrada en el baño Y se cerraban las uñas de desesperación Y salía como si nada con la cara lavada Para quedarse callada con el dolor en el corazón Ella que nunca fue, ella que nunca fue, ella que nunca fue ella De nada sirvieron los hijos que la llevaron a tirar a un asilo Donde una tarde se miró al espejo y lo encontró vacío Ella tuvo una visión en esa noche clara Se imaginó volando, se sintió amada Ella que nunca fue, ella que nunca fue, ella que nunca fue Ella que nunca fue, ella que nunca fue Ella que nunca fue, 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 ella que no fue, ella que nunca fue, ella que nunca fue, ella que nunca fue, ella que no 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 fue, ella